Muy buenas hermosos, soy Andy y bienvenidos a un nuevo vídeo. Chicos, 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 lo prometido es deuda, ya sabéis que yo mis promesas las cumplo y estoy aquí ahora mismo para grabar las videollamadas a suscriptores a través de LINE, ¿vale? Lo he avisado mucho, he dicho, chicos, descargaros en LINE que voy a llamar a todo el mundo por LINE. Bueno, a todo el mundo no porque hay como unas mil personas esperando, ¿vale? Y no puedo estar aquí llamando a mil personas porque creo que no dormiría en dos meses. Así que, chicos, no me voy a demorar más, vamos a meternos en LINE y vamos a llamar a la gente. Vale, mirad aquí abajo, más de 999 notificaciones, ¿vale? No pasa nada. Vamos a empezar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo... Venga, vamos a llamar a Brian, chicos. ¡Hola, Brian! ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. Me alegro. Esperé... Coloqué hasta una alarma en el directo que hiciste con... Sí. Sorpresas. Estaba viendo y coloqué una alarma así para esperar. Te hice algo, espérame, espérame un segundo. A ver, a ver, a ver, dime, dime. Qué bonito. Aquí te hice felicidades por 100.000. ¡Olé ahí! Muy bien, muchísimas gracias, Brian. Un placer hablar contigo y mil gracias por estar ahí siempre. ¿Puedo hacer algo? Sí, claro, claro. Mi esposa, porque voy a hacer un screenshot. Vale. Josué Yawal. La verdad es que, o sea, mirad el careto que tengo. ¡Hola! Caretazo, ¿eh? ¡Cógelo! Hola, José. Hola. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? De Ecuador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Ahorita estaba viendo un vídeo tuyo justo. ¡Olé ahí! Muy bien, muy bien. ¿A ti te hace ilusión salir en el vídeo? Sí. Muy bien, pues saldrás en el vídeo. Felicidades por los 100K. Muchísimas gracias, guapo. Chao. Chao, chao. Me está jodiendo un poco a mí el pelo aquí, ¿eh? No, no, no me veo yo hoy fresca. No sé si me escuchas bien. Vas a salir en el vídeo, ¿vale? Bueno. Se ha quedado loco. Chao, chao. Es lo mejor, chao. Gracias, tú también. Chao. Qué bonito, ¿eh? Se ha quedado como... Vamos a llamar ahora a Mafe. Eres más bella. Eres más bella. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, guapa? Bien, qué emoción que me hayáis llamar. Qué bien, gracias. De nada, guapa. Y espero que tengas muchos más suscriptores. Y muchas gracias por tus vídeos que me sacan una sonrisa. Muchísimas gracias, preciosa. Un besazo. Ya. Chao, chao. Te quiero un beso, bye. Y yo a ti, chao. Me muero de amor, tío. Me muero de puto amor. Fuck. Ya, Andy. Vamos a llamar ahora a Renzo Ama Andy. Me muero de puto amor, os lo juro. ¿Aló? Hola, Renzo. ¿Por qué no te veo? Ahora, ahora te veo, ahora te veo. Guau, no creo que me hayas llamado. ¿Has visto? No me lo creo. ¿No? Pues estoy aquí, soy real. No, no me lo creo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Flipando ahorita, me quedo en shock. Me he conectado, decía, ¿a qué hora se conecta? ¿Mi Sandy lo hará o no lo hará? Aquí estoy haciendo el vídeo, ahí está la camarita. Y espero que te haga mucha ilusión salir en el vídeo, por supuesto. Y que muchísimas gracias. Demasiado. Genial. Pues nada, guapo. Un beso. Chao, chao. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien. Estoy aquí haciendo un vídeo, llamando a los suscriptores. Y nada, estamos aquí celebrando los 100.000 suscriptores. Te mando un besito muy fuerte, ¿vale? Sí, igualmente. Venga, chao, guapo. No pasa nada, soy yo, soy Andy, una persona normal y... No, no, no soy normal y corriente. Hostia, qué guapo esto, ¿no? Hola. Hola, Kratos. ¿Cómo estás? ¿Estás ahí acostado? Descansando. Descansando, muy bien, muy bien. ¿Qué haces? Muchas gracias. A ti, buen estar. Chao. Chao. Escúchame. Escúchame, payigo. ¿El tío estaba todo a gusto ahí? Tiziano. Qué cara de niña pequeña tengo, ¿no? Parezco un bebé. Tiziano, Tiziano, cógelo. Vale, vamos a llamar a Andy, por favor, llámame, llámame. Mira, me acaba de escribir, tengo miedo. Desiré. Vamos a por desiré, nena. No sé si mirar a la pantalla, porque me estoy viendo, o al móvil. Andy. Hola, Desiré. No. Ay, no, 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 no. Oye, pero ¿por qué no? Ay, no. ¿Por qué no te veo? Es una alegría que te haya amagado. ¿Por qué no te veo? Madre mía. Quiero verte. No, que estoy tapando la cámara, que es que no se ve. Que tienes que estar contenta. Claro. Buah, Andy, gracias. A ver, dime de dónde eres. De España. Ya, coño, eso ya lo sé. Digo, ¿de qué ciudad? Navarra. Ah, de Navarra, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más te gustan de mis vídeos? Todo, es que de verdad, es que intentas dar siempre, ver todos los comentarios, es que, buah, y la alegría, no sé, todo el timculito, todo. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar ahí siempre, por el apoyo. Y decirte que vas a salir en el vídeo. Bueno, que vas a salir, que tu voz va a salir en el vídeo. ¿Vale? Gracias. A ti. Chao, chao. Si me llamas ahora tendré muy mala suerte porque no podré responderte. ¡Me cago! ¿Andrés? ¿Compañero? Hola, Andrés. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Yo muy bien, estoy llamando a los suscriptores y están todos muy contentos. Pues nada, he venido del colegio y he estado todo el día esperando a ver si he llamado. Muy bien, pues he llamado, he llamado. Pues muchísimas gracias por estar ahí siempre. Nos vemos muy pronto por los directos. Te voy a llevar muy bien a todos y felicidades por los 100.000. Muchísimas gracias, guapo. Chao. Adiós. Eso es muy bonito. Es que me los coma. Mira, os juntaba a todos en una sala, en una habitación, en un anfiteatro, lo que sea. Y os comía. A todos. ¿Cómo haces para ponerme los pelos de punta? Eso me encanta, ¿eh? It's Fran. ¡Hola, Fran! ¡No me jodas! No. No me lo creo. Me voy a morir. No. Me voy a morir. No, por favor. Aquí no. Aquí no. ¿Qué estabas haciendo? Mi corazón estaba esperando tu llamada, literalmente. ¿En serio? ¿Me tienes algo que decir? Literalmente tengo muchas cosas, pero voy a decir algo cortito, ¿vale? Vale. Antes que nada, te quería decir muchas gracias por hacerme reír tanto y... La verdad que cuando me uní a esta hermosa familia, y yo se estoy temblando, dije, me voy a quedar porque voy a ver crecer a esta hermosa chica, y pues, dije... No pasa nada. Y de repente me hice tan, tan, pero tan fan tuyo que dije, ¿qué está pasando? Se me dio vuelta al mundo cuando te vi. O sea, como que, ¿what? No me olvides. Yo te quería agradecer por hacerme tan feliz. La verdad que siempre, siempre, cuando me sentía mal, veía tus videos y como que me llevaba el corazón y sentía que era una buena persona. Nunca, nunca me sentí mal cuando te vi. Buah, muchísimas gracias, de verdad. Brutal. Lo que, o sea, lo que acabas de decir estará siempre en el corazón. Siempre. No, pero gracias a vos, Anil. La verdad que... Ay, Dios, estoy llorando. Muchísimas gracias, guapo. Qué máquina eres. Gracias, Anil. Eres muy grande. Gracias por todo, literal. Chao, guapetón. Gracias, Anil. Chao. Chao, chao, chao. Qué fuerte, tío. Algunos de vosotros pensaríais que todas estas palabras que te dice alguien desconocido, que a lo mejor no nos importan o que no nos llegan. Yo os digo que yo lo que estoy viviendo con 100.000 suscriptores es impresionante. O sea, es tan hermoso que gente, tío, que solo te vea a través de una pantalla te pueda llegar a decir esas cosas. O sea, que alguien te diga que alegra su día con los vídeos, que cuando se sienten mal, decaídos, se ponen un vídeo o un directo y tú les alegras. O sea, ¿hay algo más hermoso y más real que hacer sentir bien a la gente, tío? Es que, es que me va a explotar el puto pecho. Me va a explotar el puto pecho. Lo que acabo de escuchar es tan bonito. Ese niño es tan bonito. De verdad, ojalá algún día, ojalá os pudiese juntar, tío. Porque os daría de abrazos. Me encantaría. Bueno, sigo con las llamadas, joder. ¡Ay, te! ¡Ay, te! ¡Tiene la cámara apagada! ¡Has apagado la cámara! Hola, es que estoy en la universidad. Ah, vale, vale. ¿Qué estás estudiando, Aide? Estoy estudiando ingeniería en manufactura. Estoy súper nerviosa. No pasa nada. Hostia, ingeniería, qué chulo. Pues nada, ahora te veo. ¡Hola! ¡Ay, hola! Pues nada, estoy aquí haciendo el vídeo con la camarita, con la luz. Vas a salir en el vídeo. ¡Ay, qué emoción! Gracias. Que te vaya bien la universidad. ¡Chao, chao! Igual en diversión. ¡Chao! Me da tiempo de ir al baño porque me estoy oridando. Venga, va, Cristal. ¡Cristal, cristal, cristal! ¡Cristal! ¡Hola! ¿Has ido al baño? ¡Sí, ya! Me alegro. Y como... Me estaba esperando así como media hora. Ah, aquí estoy. Ya no aguanté más. Muy bien, muy bien. Hay que ir al cuarto de baño, por supuesto. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, y vos, ¿cómo estás? Pues aquí estoy, haciendo el vídeo ya para ver si lo puedo subir esta semana. Y la verdad es que os estáis poniendo muy contentos y me está gustando mucho. Va a salir en el vídeo que yo andaba en el baño. ¿Quieres que salga o que no salga? No importa. Puede salir porque es algo muy gracioso. Está bien. Venga. Felicidades por esos suscriptores, Andy. Muchísimas gracias por el apoyo. Soy geniales. ¡Chao, guapa! ¡Chao! Pobrecita, he dicho. Hostia, que me van a sacar aquí que estoy en el baño. No pasa nada. O sea, me pasaría llamando a todos vosotros todo el día. ¡Hola, Hasel! ¡Hola, mi Sandy! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¡Muy bien! Sí, estoy como emocionada. ¿Qué hacéis? A ver si vení. Que se asome. ¡Míralo, qué boni! Me lo como, me lo como. Vais a salir en el vídeo, ¿ok? Los dos. Pues un besito. ¡Chao, guapos! ¡Chao! ¡Besos! ¡Besos! ¡Qué máquina, tío! Era como muy enérgico, ¿no? Me gusta la gente enérgica, joder. Vamos a llamar a Ángela Díaz. ¡Hola, Ángela! ¡Hola, Andy! ¡Qué pena! No puedo, estoy haciendo algo, entonces videollamada no puedo. No pasa nada, no te preocupes, con tu voz es suficiente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? Pues estoy aquí llamándolos a todos, intentándolo porque por el grupo es una locura, la verdad. Está todo el mundo ahí hablando y tal. Pero bueno, de momento va bien, así que estoy muy contenta. Vale, muchas. Estoy muy feliz de que hayas llegado a los 100K. Muchísimas gracias. ¿Podrías enviarle saludos a alguien? ¿Enviarle saludos a alguien? Claro, claro. Por supuesto. A Andrea Maya. Sí, Andrea Maya. Un saludo a Andrea Maya. Muchas gracias, Andy. Me encanta hablar contigo. Igualmente, guapa. Un besito. ¡Chao, chao! Decidme, tío, si no se os derrite el corazón. Vamos a llamar a Luana Lencina, por favor, que es una suscriptora nata del canal. Hola, Luana. Hola, Liz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ese grupo se descontroló. Yo he desistido ya, locura máxima, pero bueno. Es verdad, pero igual cuando apenas escribiste, ya como que se descontroló todo. Claro, claro. Sí, sí, apenas uno dijo, ya me llamo. Estaban todos, Andy, llámame, 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 por favor. Pues nada, voy a seguir llamando. Yo soy Lu, a reír. Lo sé, Lu. Voy a seguir llamando porque me queda todavía mucha gente. Imagínate llamar a los 100 millones. ¡Uh, calla, calla! ¿A los 100 millones? Quería decir, a los 100.000, ¿no? Dice, yo sé que estás online. Madre mía, qué miedo. ¡Hola, Bruno! No, no te lo puedo creer. ¿Qué tal? Muy bien, ¿no? Pues aquí estoy, intentando llamaros a todos, pero es bastante complicado. En el grupo no sabéis, están todos a full. Sí, sí, lo estoy escuchando ahí la vibración. ¡Pum, pum, pum, pum! Te felicito por todas las redes sociales, pero tal, no, por acá, felicitaciones por los 100.000. Mil gracias. Y a por el... Vamos allá, Lope, Bruno. Muchísimas gracias por el apoyo, guapo. Saludos desde Uruguay. Saludos a Uruguay. Chao, Bruno. Besitos. Horario para la llamada. Madre mía, aquí la gente, todo lo que ha hecho. Vale, estoy yo sola en videollamada, en el grupo. Vale, ahora, ahora estáis. ¡Salud, Argentina! Hola, Pedro Arias, hola, Francis y Díaz, César Arroyo. ¡Hostia! ¡Qué fuerte, chava! 34 usuarios en la llamada, venga, claro, y yo los voy a entender a todos. Jamsel, te llamo, cariño, ¿qué estás esperando? ¡Hola, Jamsel! Hola. Me encantan tus gafas, ¿eh? Estuvo un poco transparente, pero... ¿Qué tal, cómo estás, Jamsel? Bien. Espero que llegue rápido al millón. Muchísimas gracias por el apoyo, cariñito. Déjame tomar una capera para el cuarto, en el momento. Venga. Ok, guapo, pues un besito. Gracias, chao. Chao, guapo. ¡Qué bonico, ¿no? Rorro. Vale, el nombre es más complicado. ¡Hola, Rorro! Ya, ¿de verdad eres tú? Sí, soy yo, mira, hola. ¿Soy Andy? Soy yo. Vale, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, estoy aquí llamando a todos los suscriptores y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Yo te estaba esperando desde... ¿Sí? 6 de muchos días. Pues ahí estoy. Yo te sigo como desde los... De mil sus, por ahí. Olé, muy bien, pues muchísimas gracias. Eres grande. Pues nada, un besito. Te quiero mucho. Y yo también. Hola, Miquel. Hola, Andy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí intentando llamaros a todos, pero es muy complicado. Sí, ya lo sé. ¿Me puede hacer un favor? Claro. A ver, dime. ¿Me podría hacer un saludo para mi mamá Nora y mi papá Jorge? Claro. Bueno, pues un saludo para Nora y para tu papá Jorge, también un saludo para los dos. Y ya muchas gracias, Andy. A ti siempre. Un beso, chao. Un beso, chao. Me ha pedido que salude a sus padres. Qué bonito, por favor. Luis ha tenido un día de mierda. Luis Ángel. Vamos a animarle el día, joder. Hola, Luis. ¿Qué te pasa, Luis? ¿Cómo estás? Es que has tenido un día de mierda. Sí, ¿por qué? ¿Cómo yo? Como no te escucho muy bien, te quiero dar las gracias por estar siempre ahí en los directos y en los vídeos y que un placer. Chao, guapo. Adiós. Tiziano Fernández, que dice que tiene los pelos de punta. Hola, Tiziano. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. ¿De dónde eres? Argentina. Olé. Pues yo estoy muy bien, la verdad. Estoy muy contenta. Yo también. Estoy re nervioso, no puedo decir nada. No te preocupes, no te preocupes. A ver, cuéntame qué has hecho hoy. Me levanté, me fui a mi PC, miré un rato tu directo, luego me fui al baño, vuelvo y veo que tengo una llamada perdida tuya. Ostras. O sea, ya estoy feliz, ya estoy feliz. Pues me alegro muchísimo. Feliz, feliz, feliz. Me alegro mucho. Pues nada, muchísimas gracias por todo y voy a seguir llamando a toda la gente. Chao. Un beso, guapo. Vamos a ver a Francisco ahora. Hola. Hola, Fran. Andy, no me lo puedo creer. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues muy bien. Aquí estamos. Muy, muy contentos todos. Felicidades por los 100.000. Muchísimas gracias. Te lo mereces. Todo gracias a vosotros. Te felicito por la comunidad que tienes. Es muy bueno. La verdad, he podido jugar con ellos. ¿Sí? Olé. Pues me alegro un montón. Están como locos en el chat. Totalmente. Bueno, pues muchas gracias, guapo. Y nos vemos muy prontito. Ya. Chao, chao. Adiós. La verdad es que tengo una comunidad. Conectan entre ellos y juegan juntos. Es que es puto maravilloso, tío. Vamos a ver si Luz lo coge. Hola, Luz. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, aquí. Excelente. Calocito, pero bien. A ver, calocito, calocito. Estoy aquí en el hotel. Te lo hago en un hotel, pero estoy en Colombia. Ah, muy bien, muy bien. De puta madre. Pues nada, a seguir con el curro ahí a tope. Vale, que te están esperando. Hasta luego. Chao. Chao, chao, guapa. Gracias. Canabi, voy a llamarte a ti. Sí, nene. Hola, Canabi. Guate. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Todo bien. Muy bien, aquí estoy. Estoy loquísima porque... Qué copado que me hacía. Todo el mundo escribiendo que me llames, llámame, llámame. Y hay muchísimas personas, tío. Y es complicado, es complicado. Sí, sí, yo estaba esperando y digo, me tiene que llamar. Claro que sí. Medio nervioso. No pasa nada. Soy yo, soy una persona normal. Y encima tengo una cuenta de pub móvil para jugar, así que cuando quiera... Claro, este sábado voy a hacer el directo de seis horas. Vamos a jugar al pub. Ajá. ¿Vale? Buenísimo. Dale, yo te voy a estar mandando a ver si podemos jugar. Ok, guapo. Un beso y muchas gracias. Chao. Un beso grande. Hola, Josef. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? En mi casa. En tu casa, muy bien. ¿Y qué hora es allí? Son las cuatro y cuatro. Muy bien. Aquí son las diez de la noche. ¿Estás bien? Sí. Vale, vale. ¿Algo que contarme? Bueno, pues que te quiero mucho. Os quiero mucho a todos. Chao, guapo. Chao. ¿Habaste el vídeo? No, cariño. No lo he grabado y voy a llamarte a ti. Hola, Benma. Sí. No, no lo voy a hacer. Sí. No. Sí. No te veo. No, es que aún no... No, ¿cómo se llama? No me funciona la cámara ahora. Ay, casualidad. Que te llamo y no te funciona la cámara. Voy a tratar de hacer algo. ¿Qué vas a hacer? ¡Olé! Sí, sí que veo. ¿Qué haces? Hola. No, me estaba viendo y me acordé del directo. En dos horas yo estoy corriendo. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por estar esperando. Un besazo. Chao. ¡Vámonos! ¡Que esto se va a descontrolar! Tengo miedo, Andy. Se me va a salir el corazón. Por favor, yo te lo meto de nuevo. Hola, Yara. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Andy. ¿Cómo estás? Bien, y vos. Yo estoy muy bien, muy bien. Estoy despeinadísima, disculpad. Nada, nada, tranquila. Estás re loco. Está todo muy loco. Sí, estás re loco el grupo. Muchísimas gracias por haberme llamado. De nada. Ay, nervios. Saldrás en el vídeo, ¿ok? Muchas gracias. Chao, guapa. Nos vemos. Qué bonita. Chao, nos vemos. Graciosa la tía, ¿eh? Vamos a llamar a Gabriel Figueroa, chicos. Hola, Gabriel. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues muy bien, has pagado la cámara. Estoy nervioso. No pasa nada, no pasa nada. No me den la gracia. La gracia es te la que las tengo que dar yo. Muchísimas gracias por la suerte. Chao, guapo. Vamos por el mixto. Ahí vamos. Chao. Vamos a llamar a Castiel, chicos. ¡Castiel! ¡No! ¡Sí! ¡Hola! Me muero. No, Andy, por favor. No. ¿Cómo estás? Bien, te mando un montón de mensajes. Quiero que me llames, Dios mío. Ya te he llamado, ya te he llamado. Tranquilo. Estoy reemocionado, estoy re nervioso. ¿Qué haces? Estaba esperando acá mientras te miraba un video, el directo que hiciste hoy. Ah, vale, vale, sí, sí. Te adoro un montón, por favor. Nunca cambies, sos la mejor. Me encanta, te sigo desde que subiste el primer video de Plasher. Muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Eres lo mejor. Te adoro, por favor. Te amo un montón, nunca cambies. Muchísimas gracias, guapo. De verdad, joder. Qué calor. Muchas gracias. Nos vemos prontito por los directos, ¿vale? Sí, gracias, Andy. Chao, vamos. Te amo, chao. Chao, chao. Me duele la mandíbula, tío, de sonreír. Me sudan las putas manos, ¿vale? Qué brutal, chaval. Qué puto brutal. Chicos, vamos a llamar a Agustina Aguilar. Agustina Aguilar, ¿qué pasa? Hola. Andy, no puedo creer. ¿Cómo estás? Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Quería un saludo y agradecerte por todo lo que has hecho con nosotros. Suscriptores, un saludo grande, un beso muy grande, hermosa. Gracias a vosotros. Y un saludo a los niños también, que son unos genios juntos. Ojalá que sigan juntos siempre porque, digo, me han sacado muchas sonrisas y todo. Muchísimas gracias, de verdad, por tus palabras. Eres un grande. Qué nervioso. Saldrás en el vídeo. Bueno, chao, Andy. Hola, Brian. ¿De dónde eres? De Ecuador. Vale, pues un saludo a todo Ecuador. Y algo nervioso. Te dejo que hay que llamar a más gente. Chao, adiós. ¿Qué pasa, José? Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros que hacéis esto posible. Si no fueras vuestros hermosos vídeos y gracias a ti, no estaríamos contigo. Toda tu locura, tu risa, me divierto y por eso te sigo. Muchísimas gracias. No sé, soy un gran seguidor de los juegos de Battle Royale y más de PlayerUnknownst. Y no sé, tú le das un sentimiento más de querer ganar, sino de estar con tus amigos y jugar una partida bien bacana. Exactamente. No se trata solo de ganar, sino de decir, y eres un amigo, tratar de salvarlo. Muchísimas gracias por tus palabras. Chao. Hola, Oscar. Eres la última llamada del vídeo. La última llamada te la voy a hacer a ti. La última. No lo puedo creer, tengo rato. Estoy nervioso. ¿Con quién estás? Con mi hermana. Hola, hermana. Pues nada, chiqui. Es que quiero tomar el chiqui. Ah, vale, venga. ¿Podrías saludar a... Claro. ¿A quién? A Jake. Vale, pues un saludo a Jake. A Bruno también. Y a Bruno. Otro saludo a Bruno. Hola, hermana. Me voy, chicos. Un placer y muchísimas gracias por todo. Buah, chaval. Es que os quiero llamar a todos, joder. Os quiero llamar a todos. Y sé que cuando suba este vídeo me van a llegar más solicitudes. Os quería dar las gracias a todos, todos y cada uno de vosotros, a las 100.000 personas que están en mi canal. Porque de verdad estáis haciendo que mi vida sea mucho más bonita, mucho más interesante. Y que tenga muchas ganas de seguir con los vídeos, de seguir con los directos. Ya no solo es hago un vídeo, lo subo, a tomar por culo. No, no. O sea, es que lo que me mola es subir el vídeo y ver lo que decís vosotros del vídeo y comunicarme con vosotros. Muchísimas gracias. Voy a dejar de enrollarme ya. Creo que este vídeo se va a quedar bastante largo porque me ha llevado bastante tiempo. Gracias, 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 mil gracias. Espero que estéis ahí muchos años más. Que yo esté aquí muchos años más. Que esto se haga enorme porque es lo que quiero conseguir en mi vida. Este es mi sueño. Y creo que voy por muy buen camino. Y la constancia hará que recoja su fruto. Intentaré llamar a lo máximo posible. De verdad, haré más vídeos, haré directos, llamándos y tal. Intentaré llamar a la mayor cantidad de personas posible. Os lo juro. No olvidéis de darle un buen like al vídeo si te ha gustado. Y nos vemos muy prontito en el siguiente. ¡Chao! Te voy a encontrar y te voy a patear el culito. Espera, espera que lo... ¿Sabes? Si un poco más para arriba o para abajo. ¡Hacho, ¡Hacho!